Vamos a tocar la canción Itilio en la guitarra Para esta canción vamos a usar las siguientes Do, tercer traste de la quinta cuerda Re, cuarta cuerda al aire Mi, segundo traste de la cuarta cuerda Fa, cuarto traste de la cuarta cuerda Sol, tercera cuerda al aire La, segundo traste de la tercera cuerda Si, segunda cuerda al aire Do, primer traste de la segunda cuerda Re, tercer traste de la tercera cuerda Mi, primera cuerda al aire Mi, primera cuerda al aire Vamos a dividir la estrofa en cuatro partes Empezamos con Sol, tercera cuerda al aire Ahora mi, segundo traste de la cuarta cuerda Ahora Do, tercer traste de la quinta Y para finalizar Con Sol de la tercera cuerda La melodía es similar a la primera La melodía es similar a la tercera cuerda La melodía es similar a la tercera cuerda La melodía es similar a la tercera cuerda Y se repite Ahora voy a proceder a tocar con la pista Para tocar con la pista Tienes que tener en cuenta ciertos detalles Por ejemplo, para empezar la canción Está dividida en estrofa y coro Dos veces la estrofa Dos veces el coro Luego de eso Para que entres a la música Tienes que saber Que empieza la batería en cuatro tiempos O sea, cuentas Un, dos, tres, cuatro Y la batería va TUNCAN, 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 TUNCAN O sea, cuatro tiempos de batería Para que tú puedas empezar a tocar Dos, tres, va TUNCAN, TUNCAN, TUNCAN TUNCAN, TUNCAN, TUNCAN 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!